¿Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York? Nunca has sentido que tu vida se ha convertido en algo que no pretendías. Sí. ¿Dónde está ese hombre? Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh? Las noticias vuelan. Señor Escamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto. Estoy preocupada por ti. ¿Duermes bien? Cuando hablamos me quedé muy asustada. ¿Ya me conoces? Yo nunca duermo. ¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando. ¿Le habrá borrado los recuerdos? ¿Al nómag? ¿A quién? Al nó mágico. Al nó mago. Por favor, nosotros los llamamos magels. Mi ex-marido decía que yo era un animal nocturno. No creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia? Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros. No lo hagas. Te vas a arrepentir. ¿De verdad deseaba ser quien tú creías que era? Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos. ¿A quién se protege? ¿A nosotros? ¿O a ellos? Tienes que cuidarlo. Quizá nunca lo vuelvas a tener. Matar gente es divertido. Deberías probarlo. Se agota el tiempo, señor Scamander. Gracias. Gracias. Gracias.